Filtran video de las cámaras de seguridad del municipio y se ve el momento exacto en el que asesinan al empresario y novio de la actriz Charisit Isaias Gómez en San Miguel de Allende el pasado fin de semana. Las imágenes que muestran la mecánica de los hechos se comenzaron a difundir en redes sociales. En el video se observa como el auto del empresario iba atrás de dos camiones del transporte público y enfrente de un taxi de Los Verdes. Y justo en el momento en el que llega hasta la casa donde se hospedaba pasa junto a él un carro gris que se cree es en el que escapa el asesino pues espera sospechosamente metros adelante mientras se da el asesinato. Pues el empresario hace una maniobra es decir se abre para girar hacia la izquierda e ingresar a la cochera pero en ese momento un sujeto a bordo de una moto ya lo esperaba pues se detiene justo adelante de la puerta y cuando el carro está frente a esta el de la moto acciona el arma en lo que se sabe dispara en cinco ocasiones. El hecho ocurre frente a los ojos de un taxista que al reaccionar de inmediato se echa de reversa para retirarse del lugar mientras que el sujeto corre dejando la moto en el sitio y no se observa gente a pie en la calle pero si había movimiento de vehículos y aunque pocos si circulaban por el lugar. Hasta el momento se ignora como fue que el video de la cámara de seguridad del municipio se filtró y si fue alguien de la policía municipal o de la procuraduría o como es que comenzó a circular el video que se supone es de resguardo policial por la investigación. Pues por el proceso de investigación se mantienen en reserva mientras que alguien ya logró difundir este video. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón.